¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar un rico aguadito, súper fácil de preparar. Sus ingredientes son pollo, cebolla, papas amarillas, albergitas, arroz, culantro licuado, zanahorias, ajos, aceite, sal y oreja. Vamos con la receta. Ya le agregué un poco de aceite. Vamos a dorar los ajos. Ahí mismo agregamos la cebolla. Miren, ya está dorado. Le vamos a agregar un poco de sal, un poco de orégano y el culantro licuado. Así le vamos a agregar el pollo. Le vamos a gelar. Este es para 5 personas. Vamos a agregar un poco más de agua. Y a herder. Esperamos un momento. Seguimos con la receta. Vamos a agregar las alberjitas y la zanahoria. Que hierva para echarle el arroz. Seguimos con la receta. Miren, si le falta un poco de agua le aumentan. Miren, yo le he aumentado medio litro más de agua. El arroz. El arroz ya está lavado. Ya falta poco. Aquí le vamos a agregar la papa amarilla. Ya falta poquísimo para que esté. Miren, amigos, ya está terminado. Está listo para emplatar. Listo, ya está terminado el aguadito. Espero que lo preparen en casa. Muchas gracias por ver mis videos, por compartirlo y por darle me gusta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya está listo. Hasta la próxima. Gracias.